Momento de tener acceso total a las opciones de entretenimiento para este fin de semana. Telemundo Atlanta, fiesta de libros y Ringling Brothers invitan a todos los niños y a sus familias a participar del evento de lectura Leyendo con Telemundo Atlanta. Todos los pequeños que lean 5 libros ganarán un boleto al circo. Además, parte del equipo de Telemundo Atlanta estará leyendo con sus hijos, así que venga a Plaza Fiesta el domingo 7 de febrero desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Leyendo con Telemundo Atlanta está patrocinado por el circo Ringling Brothers. Lee 5 libros y gana un boleto. Y prepárate a ver el espectáculo más grande del mundo. El circo Ringling Brothers en Barnum & Bailey llega a Atlanta y te invita a disfrutar de lo extremo y asombroso. Del 10 al 5 de febrero la cita es en el Phillips Arena y luego del 18 al 28 de febrero el espectáculo se muda a la Infinity Energy Arena. La magia de Disney también llega a Atlanta con el musical Beauty and the Beast. Telemundo Atlanta habló con los actores de esta producción y esto nos contaron. Bueno, lo que me encanta a mí es que es una oportunidad única estar ahí con nosotros. Puedes quedarte en la casa y mirar la película, pero no es tan emocionante, no estás ahí con nosotros. Es real, estamos en manos reales y entonces es diferente que una pantalla o algo así. Vamos a estar aquí en Atlanta por una semana desde el 2 de febrero hasta el 7. Sí, tenemos una obra cada noche. También en el sábado y domingo tenemos dos espectáculos cada día.